¿Qué soñará el incifrable futuro? ¿Soñará que una víspera de Ulises puede ser más pródiga que el poema que narra sus trabajos? ¿Soñará sueños más precisos que la vigilia de hoy? ¿Soñará que podremos hacer milagros y que no los haremos, porque será más real imaginarlos? ¿Soñará mundos tan intensos que la voz de una sola de sus aves podría natarte? ¿Soñará que el olvido y la memoria pueden ser actos voluntarios, no agresiones o dádivas del azar? ¿Soñará que veremos con todo el cuerpo, como quería Milton, desde la sombra de sus tiernos orbes, los ojos? ¿Soñará un mundo sin la máquina y sin esa doliente máquina, el cuerpo? La vida no es un sueño, pero puede llegar a ser un sueño. Escribe Novales Shineki no Kyojin Shineki no Kyojin podría acercarse cada vez más a un inexorable final. Un final que obviamente se aleja de los finales idealizados de cuentos de hadas y muchas series televisivas animadas. Un final que nos va a ofrecer quizá un cierre completo, un cierre total. Y esto está muy relacionado con el primer capítulo de la serie, titulado A ti, 2000 años después. Este primer capítulo empieza con nuestro protagonista durmiendo a la sombra de un árbol. Recordemos que el árbol también tiene muchas religiones y culturas, simbologías religiosas muy, muy distintas. Desde la cultura nórdica, por ejemplo, en la que este árbol de la vida conformaba nueve mundos. Nueve mundos muy distintos y casualmente son nueve de los titanes que se generan a partir de un solo titán. De mismo modo, vamos a encontrar esta figura del árbol de la vida en la cultura hebrea, con, por ejemplo, la historia de Adán y Eva. Que por el conocimiento, que por adquirir esa sabiduría que Dios les tenía de dada, sus ojos miraron más allá de lo que se les ofrecía. Y pudieron verse a sí mismos destubos, tal y como era, despojados de cualquier tipo de ilusión que tenían antes. Esa realidad tan cercana les chocó. Y eso terminó también provocando que ellos fueran expulsados del paraíso. Dado que esa verdad que solo pertenecía a Dios, ahora era parte de ellos. El árbol es un símbolo también, y Shuneki no Kiyochi. Y listo, y empieza con el protagonista, teniendo un sueño extraño. Es una revelación, ya hemos visto que la coordenada que une a todos los titanes se expresa de esa forma. Viaja a través del tiempo, los suportadores los que viajan a través de los recuerdos de los otros. Dice que Erek no iba a ser titán o no era titán, mientras soñaba esto, el mismo día que atacaron los titanes, podía acceder a esta coordenada a través de sus sueños indescifrables. Entonces, vemos que en realidad en los capítulos 6 y 7, conforman el primer cierre, por así decirlo, el primer ciclo se va cumpliendo. El asalto, ya no de Marley, ya no de Minerio, sino de Paradise a esta zona. Es decir, esa vuelta de tuerca que era necesaria en la historia. Esa vuelta de tuerca que era muy esperada. Lo primero que vemos en el capítulo 6, esa vuelta y va con estos flashbacks, con estos recursos narrativos como las analepsis, nos muestra que de efecto Taibar sabía que iba a morir. De una u otra manera, por haber revelado esa verdad a los Eldianos, frente al ejército de Marley, o por las infiltraciones, que es la posibilidad más latente, dado que Magath insinúa que ellos ya saben que hay infiltraciones de parte de Paradise. Entonces, este evento fue creado de antemano por Taibar, no para unir a todos contra Paradise solo a través de un discurso. No, unir a todos, quizá, o liberar, expirar a todos los Eldianos que residen en Marley, a través de su propio sacrificio. El sacrificio que todos iban a contemplar. De mismo modo, vemos también como el miedo, el pánico, se apoderan de los habitantes de Marley, que están en la misma situación en la que estuvieron los protagonistas de las primeras temporadas. Vemos también como Gaby posee la misma furia, la misma rabia que Eren en su momento. En ese sentido, entonces, este es el primer ciclo que se cumple, el primero que se cierra. Es simbólico, entonces, lo que estamos presenciando, dado que Eren no tiene como plan detenerse allí. Podemos ver que en cierto momento vacila, en el capítulo número 5, pero él continúa. Y esto es algo que nos recuerda mucho a Tenerys Targaryen, la protagonista de Game of Thrones, cuando ella es consciente de aquella rueda, de aquel sistema del que forman parte absolutamente todos los reyes y reinas de los distintos reinos, que se hacen con el poder de forma temporal y cíclica, dejando a su paso cadáveres, muerte, destrucción y caos. Y ya llegó a la conclusión de que esa rueda debería destruirse. Y creo que es la misma conclusión a la que llega Eren. Esta rueda, que semeja a la rueda del tarot, que habla de este destino cíclico, tiene que ver también con el eterno retorno. Lo que estamos contemplando es parte de una larga historia que se ha repetido de forma interminable, entre aldeanos, marleyanos y otras personas de distintos lugares. Donde los aldeanos se han hecho con el poder en distintos espacios y momentos, pero han vuelto a caer bajo el yugo de aquella ambición o aquel control que se les ha dado. Entonces, esta destrucción, este caos, es solo parte de una serie de acontecimientos semejantes. La diferencia está entonces en la posibilidad que tiene Eren de detener todo esto. En la posibilidad de poner fin a esta historia que parece interminable. Creo que esta posibilidad, él la quiere, esta destrucción y esta rueda, esta historia que se repite, que oprime a muchísimas personas, que se hacen con el poder de los titanes y todos los que están a su alrededor, él la quiere detener porque él puede ver todo esto. Cuando les da la mano de historia, en el día de su coronación como reina de Paradise. En ese sentido, creo que Eren quiere, pretende escapar de ese destino que él ha visto. Pero al mismo tiempo, vemos también que, en esta historia, el destino es inexorable. Porque el tiempo no es genial, el tiempo es cíclico. Y muchas acciones que se hicieron, recordemos el nombre del primer capítulo del anime, van a tener repercusión. Y probablemente las acciones que Eren tome, son acciones que él haya meditado con anticipación. O acciones a las que otros se han anticipado, otros que han poseído el titán fundador. Entonces, vemos que lo que estamos viendo aquí, lo que estamos apreciando, es que invasión a Marley, esta destrucción que Eren está generando. Y la falta de emociones que posee el protagonista. La falta de, por así decirlo, culpa por todas las muertes causadas. Que si podemos ver a los demás, este, miembros de la legión de reconocimiento, es algo que llama poderosamente la atención. Eren está más allá de estos sentimientos y tiene un plan muy claro. Tiene esto muy en cuenta. ¿Y por qué desea entonces hacerse con el poder de todos los titanes? ¿Desea acaso destruirse a sí mismo al final? ¿Desea quizás hacerse con el poder para abingarse todo el mundo? ¿O solo de la gente de Marley? ¿Qué es lo que él busca? Si Volta y Var se sacrificó para hacer Eren ese villano con pruebas vigentes, y de paso liberar a Eldia, o al menos a los Eldianos que vivían en Marley, del poder militar que los obligaba a convertirse en estos monstruos, en estos titanes normales, sin ningún tipo de conciencia, solo por su origen Eldiano, entonces Eren también planea algo. Eren también está buscando algo con estas acciones y decisiones que está tomando. Hacerse con el poder de los titanes no solo para tener el poder absoluto, para tener todo el control. Creo que se debe también a la necesidad quizás de acabar a través de sus propias acciones con estos titanes. El poder titán, ese desarrollo de la fortuna, ese árbol de la vida que si no se destruye, va a seguir generando destrucción, dolor y muerte a su paso. Por ello es necesario para Eren quizás destruir todo esto, acabar con todos los titanes cambiantes, hacerse con el poder de todos ellos. Y parece que lo va a hacer, parece que lo va a realizar, se hace con el poder de el martillo, una escena bastante cruda, una escena que conmueve absolutamente a todos, sobre todo a Mikasa, que no puede creer la transformación, el cambio, la falta de humanidad de Eren al triturar a una mujer y absorber su poder. Y sobre todo también la forma en la que utiliza a Porco, una forma terriblemente cruda en la que utiliza a Porco para hacerse con el poder del titán martillo. En ese sentido estamos viendo que Eren tiene una determinación que va más allá de cualquier tipo de remordimiento o cualquier tipo de aprehensión que sí sienten los demás protagonistas, que sí siente Armin, que sí siente Mikasa, Jin y los demás. Vamos a ver este giro completo del protagonista que está por encima de estos valores y emociones y con anterioridad lo han embargado. También vemos que esta vuelta de tuerca, este retrocedor de la historia, este primer círculo que parece perseguir a los envianos y el poder británico, termina también con una persona que igual que Eren hace cuatro años está dispuesta a ir por todo para acabar con los habitantes de Paradise. Gaby, que en presencia de la muerte de Edo, de Sofía, de distintos soldados marleyanos, a menos de dos miembros de la legión de reconocimiento. Esta determinación que Gaby posee, que Gaby toma, es vital entonces para las acciones que vamos a ver que se van a realizar en el capítulo número 8, titulado Bala Asesina. Pero esto es conveniente, es recordarlo de esta forma. Si el primer capítulo se titula de esta manera y se hace referencia a estos dos mil años, es porque este tiempo circular también tiene algo que proporciona al titán fundador y no a los demás titanes también. Y la leg, ese conocimiento infinito que podemos recordar en el cuento de Borges, el poder ver absolutamente todo y a todos al mismo tiempo, poder contemplar todos los tiempos posibles. Y si la ley, ese todo supremo, ese infinito, es lo que rende al besar la mano de historia. Y ese poder de verlo todo, o de saber lo que va a acontecer, es lo que ha definido las acciones que él está tomando. Él está, quizá, viendo un futuro, un pasado, enviándose a sí mismo un mensaje, o probablemente cambiando todo este tiempo, meditando cada una de las decisiones tomadas para poder modificar este poder titánico que sólo ha generado su paso, caos, destrucción y guardia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!